Tú viniste aquí por lo mismo que yo El sábado hoy está dejá Dice que se le dio y que hoy no le importa na' Y se me rea pa' que yo la vea Se pegó a besarme pero se voltea Me dejó con las ganas pero no me gana Aunque yo sea menor, ella se va pa' mi cama Y se me rea pa' que yo la vea Se pega pa' besarme pero se voltea Me dejó con las ganas pero no me gana Aunque yo sea menor, ella se va pa' mi cama Pero me viene dando vueltas detrás de ti Yo loco por pillarte, tuña nena Pide otro amor de ella, vámonos de aquí Déjate llevar, yo sé dónde ir a pasar Bajo la nena, frente al mar, sentí tu frenesí Y pensar que bailando te conocí Bebé, dame una noche y me quesí Dejé cotizarte, no te hagas Por ti yo me bajo, me busco un trabajo Tení una baby, la mandé pa'l carajo Porque ella me tiene muerto, no quiere dueño Yo vi su culo y me llevo quien me trajo Baby, por ti me bajo, me voy hasta abajo Si se ponen brutos, yo mismo lo trabajo Chulita no tiene dueño, me tiene envuelto Yo vi todo eso y me llevo quien me trajo Si tú la vieras como bella, se menea Pa' que yo la vea, se pega pa' besarme Pero se voltea, me dejo con las ganas Pero no me gana, le gustan los mayores Esa va pa' mi cama Y ella no traiga más, resuelta como babete Me besa tan dulce que ella me dio diabetes Quiero ser un avión y tú un aeropuerto Para yo viajarle al mundo, aterrizarla en tu cuerpo Y yo me bajo, me busco un trabajo Tení una baby, la mandé pa'l carajo Ella me tiene envuelto, no quiere dueño Yo vi su culo y me llevo quien me trajo Baby, por ti me bajo, me voy hasta abajo Si se ponen brutos, yo mismo lo trabajo Chulita no tiene dueño, me tiene envuelto Yo vi todo eso y me llevo quien me trajo Si tú la vieras como bella, se menea Pa' que yo la vea, se pega pa' besarme Pero se voltea, me dejo con las ganas Pero no me gana, aunque yo sea menor Ella se va pa' mi cama Y se menea, pa' que yo la vea Se pega pa' besarme, pero se voltea Me dejo con las ganas, pero no me gana Le gustan los mayores, se va pa' mi cama Sencillo, dile a los nenes I'm back RAL Dio García Flow la movie Tom Wow, I recognize As the king Gracias por ver el video